Médicos cuestionan la contratación de especialistas cubanos, piden al gobierno equipar los hospitales en vez de invertir recursos en traer médicos extranjeros. La atención de médicos cubanos especialistas y de médicos generales bolivianos hace desconfiar a los galenos titulados, que en este momento se encuentran movilizados. Si serán colega para empezar, ¿no es cierto? Porque obviamente en todos los países, si yo como médico me voy a Brasil, allá me toman un examen para ver si realmente soy médico, ¿no es cierto? Y para ver qué capacidad tengo de atender a su gente. Entonces no entiendo cómo pueden llegar de otros países y libremente atender a nuestra población. La verdad que eso es penoso, ¿no? Hemos tenido nosotros consecuencias por intervenciones que han hecho las personas estas cubanas. Si ustedes revisan el hospital oftalmológico cubano, muchas personas han quedado ciegas. O sea, son personas que para mi persona no están preparadas como para ver la atención médica de los pacientes. Los médicos aseguran que no temen a ser sustituidos por médicos extranjeros, como lo anunció el vicepresidente Álvaro García Linera. Estamos preparados no solamente para ser sustituidos. No nos están votando. No nos están votando. No estamos renunciando a un trabajo. Tenemos que salir del país. ¿Por qué? Porque aquí se nos está cortando el derecho del trabajo. Gracias. 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 Gracias.